Salieron llorones, salieron llorones los ministros Norma Piña y el sindicato o los líderes sindicales charros del Poder Judicial porque intentaron crear un gran caos en la Ciudad de México el día de hoy saliendo y realmente al mismo tiempo bloqueando avenidas muy importantes allá en esta mega urbe como Insurgentes, como el Periférico, como el Viaducto y muchas otras más porque finalmente muchos de sus sedes se encuentran enfrente de estas habilidades importantes y bueno, al final mandaron los antimotines, fueron desalojados y vaya que se echaron a llorar no aguantaron finalmente salir y manifestarse de esta manera, no aguantaron la candela que significa esto y tanto así que tuvieron que ir a la Cámara de Diputados a retar al propio López Obrador no, decirle que dato con dato van a comparar los fideicomisos que tiene la Presidencia o el gobierno federal con los que tiene la Corte y bueno, la verdad es que siendo todo un pancho, un show, un circo de todos modos ya que arrancó la discusión en ese momento, en el tercer video se encuentra la discusión de la extensión de los fideicomisos los diputados de Morena como Hamlet Almaguer y el propio Nacho Mir han venido finalmente desmontando todas y cada una de las mentiras en este tema que hoy va a ser aprobado ahora lo que no se sabe es que va a pasar después porque muchos decían que va a haber un gran paro nacional pero ahora dicen que no, o sea aquí también vemos que está muy enfrentado al interior del Poder Judicial los trabajadores, no, este, porque convocan a marchas, otros dicen que no va a ser en fin, todo un total caos se está registrando ahorita en el Poder Judicial por todo este rollo y la verdad es que finalmente hoy fue un día pues de furia en la Ciudad de México porque si salieron trabajadores del Poder Judicial manipulados o se dejaron manipular y bueno, la verdad es que finalmente están bloqueando avenidas súper importantes y si, fueron desalojados, vamos a ver algunos momentos este es en, este, Periférico Sur ¡Vamos a la banqueta! ¡Lupe! ¡Vamos a la banqueta! 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 Muy bien, teniendo mucha experiencia los policías, ¿no? de la Ciudad de México para desalojar y bueno, también aquí, este es en Insurgentes también hubo más desalojos, este también es en Periférico Sur en otro, en otro, este, ángulo y así, en todos lados finalmente no dejaron, ¿no? que estuvieran, eh, tomaran de esta manera o sea, se puede manifestar, está bien, pero, y cerrar tantas violidades al mismo tiempo bueno, ya, eso no, es un exceso, sin lugar a dudas y lo cierto es que no aguantaron, salieron a llorar, chillar, no, no aguantaron la candela y hasta sacaron un comunicado que empezaron a rolar por chats de Watts que dice lo siguiente Los trabajadores del Poder Judicial condenamos las agresiones perpetradas esta mañana por policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en contra de compañeros de los juzgados de distrito material administrativo del primer circuito ubicados en Periférico Sur 1950 quienes se manifestaban de manera pacífica en defensa de sus derechos laborales y de la independencia judicial Los policías embistieron contra la primera línea de la manifestación integrada mayoritariamente por compañeras mujeres a quienes golpearon y derribaron ¿no? Pues claro, cobardes, mandan a las mujeres para que no los toquen En la agresión resultaron lesionadas varias de ellas, así como varios compañeros que no hacían sino ejercer un derecho tutelado por nuestra Constitución También se agredió a compañeros que se manifestaban en el edificio Prisma de Infrigente Sur y en las instalaciones del Poder Judicial Federal de Regulación de Oriente donde operan juzgados de distritos, tribunales colegiados de apelación y centros de justicia en Periférico Oriente ¿no? Y bueno, se juntan fotografías Exigimos a los gobiernos federal y local las mismas garantías para defender nuestros derechos que se otorgan a otros colectivos a los que no pretenden intimidar ni agredir con antimotines Bueno, cuando sale el bloque negro pues es que no se agrede finalmente, pero sí se cae en capsula Usar a la policía para reprimir manifestantes no es un acto digno de un régimen democrático sino de gobiernos autoritarios Eso tampoco lo vimos Nunca hubo, por ejemplo, gases lacrimógenos ni nada por el estilo Ni toletes, eran de escudos y nada más estaban pues mandándolos para allá para que liberaran las vialidades Salimos a manifestarnos en defensa de nuestros derechos que sean amenazados por la decisión del Ejecutivo Federal a través del Legislativo de extinguir fideicomisos que garantizan parte de nuestras prestaciones y del recorte presupuestal que pretende eliminar otras Lo haremos las veces que sean necesarias hasta que el Ejecutivo y el Legislativo desistan de su empeño en debilitar al Poder Judicial que es garante de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos No aguantaron, salieron a llorar Y bueno, no solo se quedaron ahí También finalmente llegaron a la Cámara de Diputados Llegaron ahí los líderes sindicales Y aquí empezamos a ver que hay, sin embargo, problemas problemas internos entre los trabajadores que realmente no saben qué hacer Porque ese líder sindical que es el más visible no es el único Hay otros líderes sindicales que están haciendo otras cosas y vemos aquí que hay un pleito ya interno en el Poder Judicial Y bueno, este se llama Pimentel y que finalmente lo llevó un panista a la Cámara de Diputados hoy que se está discutiendo Y la verdad es que vean lo que dijo de lo que viene para después Pues hasta dónde van a llegar se van a radicalizar o no porque Morena tiene los votos para imponerse y ustedes qué harían aquí en el Senado para hacerlo ¿Qué acciones van a tomar? Para que haya justicia debe haber verdad y una cosa que en lo particular esto lo tengo que plantear con el Comité Ejecutivo Nacional con la Asamblea Plenaria pero lo que más nos duele es poder dejar a la sociedad sin una justicia pronta, completa, imparcial y expedita y nos debemos, debemos un servicio a la sociedad a la que nos estamos dirigiendo ahorita no queremos entorpecer las labores jurisdiccionales en este movimiento tenemos hasta donde ahorita hemos acordado el próximo movimiento es el 24 de octubre que es mi comparecencia en Parlamento Abierto porque no podemos estarle fallando a la gente porque nosotros sí nos interesa el bienestar de México y ahí van a venir mis compañeros seccionales van a venir los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y vamos a pedir permiso para que vengan también algunos de los compañeros que nos han seguido en esta lucha para que estén apoyándonos desde allá afuera alguien un día me dijo hace poco alguien me dijo entonces dice que en el 24 de octubre es lo que estamos escuchando que va a ser su participación en el Parlamento Abierto y bueno pero que no van a ser el problema es que vean de todos modos también en los propios chats del Poder Judicial Marcha Nacional de Defensa del Poder Judicial a las calles el 22 de octubre ¿no? no sé si aquí son también los trabajadores del Poder Judicial pero no creo porque finalmente como suceden con los sindicatos se manifiestan pero en días y horas hábiles porque el chiste es no trabajar no van a ir ese es el domingo no creo que vayan a llegar este día el domingo porque el domingo es día inhábil ese día no se defienden los derechos ese día no se defienden las conquistas laborales no, no, no para defender los derechos de conquistas laborales y la independencia del Poder Judicial únicamente en días y horas hábiles por favor ¿no? que quede claro supongo yo que es así pero de todos modos ¿no? a pesar de eso ahí en la Cámara de Diputados empezó ya la discusión real verdadera y entonces ahí sí se enfrentaron en la Comisión de Presupuesto la Oficial Mayor del Poder Judicial con el diputado Hamlet Almaguer que ha sido uno de los más importantes promotores de la excesión de fideicomisos y quiero que chequen cómo finalmente este diputado presiona a la Oficial Mayor para que acepte por ejemplo un privilegio que es el presupuesto para comidas ¿no? uno de muchos privilegios y cómo responde la Oficial Mayor se quiere hacer tonta quiere no responder le da un montón de vueltas pero al final acepta que le dan una lanísima vamos a escucharla me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal bienvenida doctora sobre la partida 221.05 productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos ¿quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿cuántas son? ¿qué categorías tienen? para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos reitero que están destinados a personas públicas superiores son cuatro cuestionamientos creo que vale mucho la pena que pueda ser que ocupe el tiempo que ocupe muchas gracias muchas gracias se lo agradezco efectivamente es una partida presupuestaria como ustedes conocen para todos los ejecutores de gasto pues las partidas se encuentran en el clasificador esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder porque como señalaba nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen no significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100% actualmente son 1767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida 1767 personas en el Consejo de la Judicatura se van a gastar más o menos 400 millones de pesos escúchenme ustedes en comidas más o menos son 250 mil pesos en un año de presupuesto por persona para comidas para salidas para bacanales para vino para licores para todo esto o sea no esto evidentemente 1750 no es aparte dicen mandos superiores no tienen nada que ver claro con los dirigentes sindicales les puedo asegurar que ninguna de estas 1750 personas está en el sindicato de estos que están así quejándose de todo eso digo que quede claro ¿no? que quede claro pero la verdad es que ¿te dieron cuenta cómo le dio la vuelta? le dio la vuelta no quería responder y al final respondió ahora me van a decir que esto es una conquista laboral ¿no? 250 mil pesos para comidas porque eso es importantísimo y es una herramienta necesaria para impartir justicia bueno sí claro todos tenemos que comer pero no es lo mismo ganar 400 millones únicamente para comidas de mandos superiores en el consejo la judicatura si eso no tiene que ver los ministros tienen este mismo presupuesto pero esa parte adicional por cierto hoy también Nacho Mier ya en la discusión finalmente también le dijo a los trabajadores de la trabajadores de la de la corte que no sean escudos humanos sobre lo que está sucediendo ahorita vamos a escucharlo en los contratos con la fiduciaria el beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores que no les mientan que no los usen de escudo humano 10 mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones esa es la realidad apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos esa es la realidad ni mentimos ni robamos ni traicionamos no hay que ser no hay que ser ingenuos no hay ingenuidad existen fuertes resistencias y fuertes intereses intentan confundir a la sociedad desde la presidencia de la suprema corte de justicia de la nación se ha mentido mal hace su presidenta en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano lo digo a pesar de sus gritos a pesar de la defensa verdadera vehemente vehemente que hace de privilegios que podríamos esperar diputadas diputadas un momento señor orador un momento diputado por favor diputadas escuchen al orador escuchen al orador adelante un momento un momento asamblea pido orden por favor y dejemos y permitamos que concluya el orador bueno y se enfraquearon en gritos pero bueno lo cierto es que pues si tiene toda la razón ojo es importante no es esto de que no 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 dejen usarse como escudo humano lo cual si este es importantísimo por cierto no también salió claro los panistas defendiendo la corte de una manera descarada ahí vemos no como ponen el pan defiende a la corte y eso que parece que es algo bueno para ellos honestamente no es tan bueno no es tan bueno en estos momentos en donde la verdad es que la corte se encuentra sumamente este desacreditada claro pues tienen que defender alguien ahí están los panistas y bueno pues si uno quiere ver el origen de que Xochitl Gales se está hundiendo aquí está eso es muy sencillo no hay que ver más para allá defendiendo los privilegios digo no sorprende a nadie incluso Xochitl Gales también acuérdense que tampoco quiere o sea defiende los privilegios de la corte pero no quieren que baje la jornada laboral de los trabajadores ¿no? de seis días obligatorios y con un día de descanso a cinco días obligatorios con dos días de descanso esa es la propuesta de Morena no quiere esto no lo quiere ¿por qué? bueno pues al final pues son así ¿no? ya saben cómo son estos pero bueno vamos a ver cómo termina evidentemente hoy sin lugar a dudas van a extinguir los fideicomisos en la Cámara de Diputados después van a llegar a la Cámara de Senadores y ahí también va a pasar y ya se va a publicar claro seguramente van a van a buscar un amparo y bueno vamos a ver cómo termina esto probablemente le van a dar el amparo pues es la propia corta de hacer juez y parte pero a pesar de todo eso de todos modos nadie les va a quitar el golpazo bueno amigos eso es todo hasta luego que se va a ir y ya se va a ir a la Cámara de Diputados